Por Cali, lo hago bien. Porque en Cali asumimos el reto de ser cada día mejores. Y así como ya lo hicimos con nuestras palabras, ahora demostremos que también podemos hacer la diferencia con nuestras acciones. En tu casa, en tu trabajo o en nuestras calles. Por Cali, lo hago bien. Lo hago bien. Lo hago bien. Por Cali, lo hago bien. Es nuestra actitud. Es nuestra ciudad. Es nuestro compromiso. Es nuestra actitud.